El tracto gastrointestinal y en primer lugar vamos a ver aquellos que se utilizan en los trastornos de la motilidad intestinal. Entonces, dentro de la farmacología gastrointestinal, están los fármacos utilizados en trastornos de la motilidad intestinal y acá tenemos los antidiarréicos, los laxantes y también se consideran acá los cocinéticos por una actividad semejante que tienen en esto que vamos a ver. En cuanto a los agentes antidiarréicos, vamos a recordar primero que la diarrea todos la conocemos. Este es un signo que va asociado a numerosos trastornos intestinales. Este, se considera que es el resultado de una alteración en el proceso de secreción y absorción intestinales y secundariamente también de la motilidad intestinal. Un fármaco, por ejemplo, que puede aumentar la motilidad intestinal, o sea, que puede provocar diarrea por aumento de la motilidad intestinal, que qué tipo de fármaco serían, por ejemplo, ya no le estoy preguntando un solo fármaco, sino qué tipo de fármaco es. Agentes colinérgicos, ¿no? Dentro de ellos los individuos de la acéptica de colinesterase. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa, esa, este, diarrea que se podría producir, que se sabe que se ha producido por un agente colinérgico, ¿con qué la trataría? ¿Cómo anticoleinérgico? ¿Cómo anticoleinérgico? ¿Cómo anticoleinérgico? ¿Cómo anticoleinérgico? Tenemos entonces dos formas de presentarse la diarrea, la diarrea aguda y la diarrea crónica. La diarrea aguda, en la diarrea aguda hay un aumento de la frecuencia y de la fluidez de los movimientos intestinales, este, o de ambos, ¿no? Es de inicio rápido, por eso es aguda. Y generalmente es causada por infecciones bacterianas, vitivíricas, este, por casos de colitis pseudomembranosa, producida por el costilium difficile, también pueden aparecer por infecciones parasitarias, por fármacos también, o sea, es una diarrea medicamentosa, ¿no? Y también puede aparecer después de un trasplante de médula ósea. La otra forma que se presenta es una diarrea crónica, que puede deberse a varias situaciones, ¿no? Puede haber una diarrea crónica o cosmótica, por ingestión de sustancias poco absorbibles, ¿no? Entonces, que no se absorben, pero que tienen la capacidad de atraer líquido hacia la luz intestinal, ¿no? Entonces, va a disminuir la absorción de líquidos. Una diarrea secretora va a provocar una inhibición de la absorción por parte de la mucosa o un aumento de la sección también de fluidos y electrolitos. Una diarrea post-recepción, en la cual hay una pérdida de la mucosa intestinal funcional, o una recepción quirúrgica, por ejemplo. La diarrea exudativa también implica la pérdida de la mucosa intestinal, pero ya más bien debido a una enfermedad, como es el caso de la enfermedad de Crohn, una colitis subcerosa y la diarrea motriz, en la cual hay un aumento de la velocidad del tracto intestinal, el tránsito gastrointestinal, una reducción de la exposición del contenido urinal a la mucosa intestinal, ¿no? O sea, este contenido va a pasar directamente. Y acá vamos a ver, por acá también hay una que está acá en la aguda, también por infecciones bacterianas, ¿no? La diarrea infecciosa. Entonces, la diarrea infecciosa se va a tratar cuando se tratará o se dirá cuando hagamos antibacterianos, ¿no? Acá solamente vamos a ver el tratamiento de la diarrea por causas no infecciosas. Bien. Entonces, la diarrea constituye una de las principales causas de muerte en un recién nacido con desnutrición, ¿no? Cuando hay una disminución que realmente presenta diarrea, el recién nacido se deshidrata, hay pérdida de electronitos, y por eso es una causa de muerte que puede ser frecuente en determinados lugares, ¿no? La diarrea requiere, en primer lugar, realizar algunas situaciones no farmacológicas, como es tratarla con una dieta adecuada, las consecuencias electrolíticas y nutritivas, solamente con una rehidratación oral. En el tiempo que apareció aquí la epidemia de cólera, pues, la rehidratación oral se hacía con la denominada bolsitas salvadoras, ¿no? Que había que consumirlas grandemente, ¿no? El problema es que cuando apareció esta diarrea, bueno, viajar era también un poco difícil porque en otros países son muy celosos en esta situación. Ah, viene de Lima, no vas a poder viajar. Entonces, en casos graves se requiere hidratación también hidrarinosa, ¿no? La rehidratación es muy importante en muchas situaciones. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar ya viene, puede venir un tratamiento inespecífico con los denominados agentes antidiarréicos que vamos a ver ahora, este, para aliviar sobre todo la sintomatología, ¿no? Los tratamientos serían, pues, disminuir la motilidad, ¿no? Usar absorbentes, ¿no? No absorbentes, sino absorbentes, ¿no? Como carbón activado, por ejemplo, que, este, atrapa hasta cierto punto toxinas o, este, sustancias que están produciendo, son causas de la diarrea, ¿no? Y la modificación de fluidos y transporte electrónico. Ahora ya, como decíamos, el tratamiento específico se tiene que hacer con la causa de la diarrea, y, generalmente, la causa, este, bacteriana, tenemos a los antibióticos contra chiguela, salmonella, cartilobarta, yeyudin, cepas invasivas de cherichapol, ¿no? Que son las más comunes, ¿no? Y que en muchos casos se trata esto empíricamente, ¿no? Es decir, con antibióticos, muchas veces de amplio espectro, que se sabe son eficaces contra los microorganismos más comunes, productores o que producen la diarrea, ¿no? Sin, este, hacer el cultivo ni nada de eso. También hay que tener en cuenta que determinados episodios agudos de diarrea, este, son autolimitantes, aún los mismos, este, los mismos, este, infecciosos, ¿no? Porque, este, es, a veces es importante, no, sin llegar a una, este, deshidratación, naturalmente dejar que el contenido del trato de vaso intestinal se elimine, porque allí también se podrían estar eliminando toxinas, ¿no? O alguna sustancia, por ejemplo, que haya causado la diarrea, un alimento descompuesto, ¿no? Podría también eliminarse, por eso es autolimitante, ¿no? Y con una hidratación adecuada, pues, en poco tiempo, al día siguiente, pues, desaparece. Entonces, entre los fármacos antidiarréicos tenemos los que corresponden al tipo opiáceo. Este, ustedes recuerdan que cuando han visto opiáceo, que el estreñimiento es un efecto secundario de importancia en los opioides, ¿no? La morfina produce estreñimiento, ¿no? Y en razón de esto se buscaron agentes que, este, no produzcan los inconvenientes de la morfina, por ejemplo, como es, este, la dependencia, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, en la diarrea, que se podía producir por digitálicos, ¿no? Por divoxina, se utilizaba los denominados polvos de Dober, polvos Dober, que resulta en su extracto de esta planta que es la amapola, que es precisamente la productora de contenido de óleo, ¿no? Ahora, entonces, pero estos fármacos opiáceos tienen ese inconveniente, ¿no? De que pueden provocar dependencia, ¿no? Estos fármacos opiáceos inducen una sostenida contracción del músculo intestinal y devienen el peristaltismo. Presenta una elevada efectividad en el tratamiento de la diarrea con escasa actividad analgesia. No tienen mucha actividad analgesia como si no tienen esos fármacos que ustedes ya han estudiado, ¿no? Y dentro de estos fármacos tenemos a la aloperamida y al difenoxilato, ¿no? El difenoxilato fue primero que la aloperamida, pero se ha quedado la aloperamida porque su fármaco sinética en el caso del difenoxilato, que ahorita lo vamos a ver. Otra sustancia que sí se utiliza o se puede utilizar también en el tratamiento de diarrea es la codeína, ¿no? Con poca capacidad de dependencia, ¿no? Y el Raseca-Dotril que es uno de los últimos fármacos que está apareciendo. Tenemos acá la fármaco sinética de los dos fármacos opiáceos que se utilizan, la aloperamida y el difenoxilato. Como les decía, el difenoxilato y la difenoxina, que es también su metabolismo activo, pero que existe también como fármaco, este fueron primero. Este es un derivado piperidínico de la meperidina, que es un opioide con actividad atropínica. Y esta, la aloperamida, es un derivado mutiramida de la piperidina. Y tiene diferentes características farmacocinéticas. Por ejemplo, la aloperamida tiene una escasa absorción oral, en cambio el difenoxilato la tiene muy buena. Bueno, la aloperamida sufre de metabolismo hepático extenso. El difenoxilato se va a metabolizar a un metabólico activo también, que es la difenoxina. Los tiempos de vida media son similares en ambos casos. Y en el caso de la aloperamida, se tiene limitado acceso al sistema nervioso central, de manera que no hay riesgo tampoco de dependencia. En el caso del difenoxilato, cruza la barrera hematoencefálica, y cuando está a dosis elevadas, y a esas dosis elevadas, entonces puede provocar dependencia. Por eso es que se buscó otro fármaco que sustituyera el difenoxilato, porque al fin y al cabo, las personas que son muy farmacodependientes, ya descubrieron esta situación, y lo que hacían es acumularse cantidad de difenoxilato que era de venta libre, y luego utilizarla, pero para otros propósitos. En este sentido, se controla aloperamida, pero después el difenoxilato también se puede administrar, pero ahora viene asociado o conjuntamente con atropina, con este anticolinérgico. Ustedes saben que la atropina presenta una actividad anticolinérgica muy potente, y a la dosis más baja, en las glándulas salivales. Entonces, la menor dosis de atropina provoca ya una sequedad de boca. Y se va intensificando si estas personas que buscan satisfacer para ellos una necesidad, se administran cantidades grandes que producen esta sequedad de boca cada vez mayor, y otras reacciones. Entonces, esto sirve como un disuasivo para usarlo de esta forma. Pero se puede utilizar convenientemente como agente antidiarrheico. El mecanismo de acción de los opioides, principalmente a nivel periférico, interfiere con la peristalsis. Van a aumentar el tiempo en tránsito intestinal. Esta práctica la van a hacer la siguiente semana. Y esto por inhibición de los nervios colinérgicos disminuyen la pérdida de líquidos y disminuyen también la liberación de acetilcolina. Son agonistas tanto de los receptores mu como de los receptores delta a nivel de los músculos entéricos en las células epiteriales y en los nervios. La responsabilidad, podríamos señalar, de la motilidad intestinal recae sobre los receptores mu. La de la secreción intestinal sobre los receptores delta y la absorción sobre ambos receptores. Entonces, estos fármacos además van a actuar sobre el receptor para 5-hidroxid-tectamina modulando de esta forma también a ese nivel la liberación de la acetilcolina. Estos opioides se consideran más potentes que la morfina en el sentido de la dosis que se debe administrar. La mínima dosis administrada por mi oral de morfina generalmente es 10 miligramos. En cambio, estos fármacos vienen presentados nada más que en 2 miligramos que pueden ejercer el efecto antidiarrérico. Y esta dosis a la cual se administran como actividad para su actividad antidiarréica no produce efectos analgésicos. Aumentan la actividad segmentaria fásica del colon al inhibir los nervios polinérgicos presinápticos en los plexos broncoso y vientérico. Entonces, la consecuencia de esto es que en el intestino delgado van a aumentar el tono del reposo a ver ese espasmo por eso se pueden causar inicialmente dolor y estos pueden ser intermitentes. Pero van a y también van a aumentar las contracciones segmentarias no propulsivas que también va a provocar cierto grado de espasmo pero disminuyen en forma importante las contracciones propulsivas o sea, van a controlar el viaje a través del tanto gastrointestinal también disminuyen la actividad secretora y la liberación del prostaglandín. En el intestino grueso van a disminuir las ondas cristálticas al nivel colónico y aumentan también el tono provocando espasmo y esto puede provocar dolor aumentan también el tono del pinter anal y eso también es importante sobre todo cuando la cámara es demasiado líquida entonces esto va a condicionar que el paciente esté en dificultades y aumentan el tono del tránsito colónico y la absorción de agua fecada aumenta también el tiempo de vaciamiento gástrico lo hacen más lento en el caso específico de la aloqueramida no tiene propiedades analgésicas ni riesgo de fármacodependencia el difendocilato tampoco tiene propiedades analgésicas cuando se utiliza la dosis estándar pero a dosis elevadas si tiene efectos en el sistema nervioso central y puede causar dependencia los usos terapéuticos de los opioides para tratar la denominada diarrea del viajero solos porque solamente puede ser por la comida que no le cae bien a la persona pero también puede ser que haya ingerido alimentos de no muy buena procedencia de preparación y eso esté condicionando sin necesidad de que haya una infección entonces se puede usar solos o combinados y como decía ya el tratamiento empírico lleva a usar sulfas o quinolonas también para asegurarse de que si hay bacteria pues se elimina se utiliza también como coadyuvantes en la diarrea crónica la dosis habitual es alrededor de 2 a 4 miligramos por día máximo 16 gramos por día se utiliza también en caso de incontinencia anal y para en caso de los niños hay que tener mucho cuidado y no usarlos en niños menores de 2 años son muchos muy sensibles de 2 de 2 de 2 años en cuanto a las relaciones adversas y las precauciones que hay que tener con estos fármacos las relaciones adversas están el dolor epigástrico que puede ocasionar el dolor abdominal y pasarse pues al otro lado de la diarrea al estreñimiento si se consume con mucha o es mucha dosis ¿no? y la sequedad de boca o celostomía que puede presentar este la elifemosilata por eso acá como señalamos el abuso la aloperamida tiene pocos efectos adversos centrales no atraviesa la barrera matroencefática en enfermedad inflamatoria aguda pueden inducir un denominado megacolon tóxico se le recomienda no administrar infecciones entero evasivas en síndrome de intestino irritable y también este tener cuidado de no administrar pues en forma muy este rutinaria este el fármaco si no da resultados en dos días pues hay que mejor retirarlo buscar otros tratamientos los niños como decíamos son más sensibles acá desde esta niños menores de dos años no se recomienda en cuanto a las contraindicaciones está contraindicados estos fármacos en caso de diarrea colitis pseudomembranosa en presencia de microorganismos entéricos y en casos de disentería agona esto tiene otros tratamientos bueno otros fármacos otros fármacos que se utilizan también en el tratamiento unos pacientes con diarrea son los agonistas alfa 2 adrenérgicos ya conocemos a la clonidina la clonidina se utiliza en algunos casos de diarrea sobre todo cuando es muy refractaria a otras situaciones el efecto de la clonidina se da igualmente a nivel de los receptores alfa 2 de las células epiteliales su estimulación a ese nivel va a provocar un aumento de la absorción y una disminución de la separación de líquidos y electronitos que son componentes de la diarrea van a aumentar el tiempo el tiempo de tránsito intestinal no van a aumentar el tránsito intestinal va a aumentar el tiempo de tránsito intestinal y van a disminuir la la movilidad esta el uso de estos fármacos es importante en pacientes diabéticos con diarrea crónica generalmente en un determinado momento el paciente diabético puede presentar una neuropatía diabética que se manifiesta entre otros con con diarrea y en esos casos van a ser más importantes mucho más importantes que los opioides también se utilizan estos fármacos en general los agonistas pero más en particular la clonidina en caso de diarrea debida a supresión de opioides ya hemos señalado que los opioides producen estreñimiento cuando se suprime bruscamente el opioides ya sabemos que el síndrome de abstinencia el retiro da lugar también a una sintomatología pero que es contraria a lo que produce el fármaco entonces como produce estreñimiento acá se produce se produciría diarrea entonces no es conveniente utilizar cuando hay una supresión de opioides porque estamos ahí jugando con lo mismo y entonces ha dado buenos resultados la clonidina o sea ya le conocen un efecto más a la clonidina en tercer lugar tenemos a los agentes de estos agentes tenemos al otriótido este es un análogo de la hormona somatostatina la farmacocinética de la de lo otriótido es de acción prolongada con una semivida mucho mayor que la hormona se administra por vía subcutánea o por vía intravenosa por vía subcutánea la extracción hepática este es un tercio de la dosis administrada por lo tanto es un metabolismo un metabolismo de primer paso bastante importante ¿no? y este existen también este preparados para administrarlo por vía subcutánea pero a su vez que tienen un retardo en la absorción la somatostatina que es la hormona natural es un péptido agurador erotriótido es un octapéptido sintético con acciones similares pero con mayor semivida plasmática y duración de efecto la duración de efecto es más o menos de 6 a 12 horas el mecanismo de la este de la otrópido es un mecanismo que sin ser complicado es un mecanismo que no nos da muchas luces ¿no? como si fuera un mecanismo este como si fuera un mecanismo muy específico ¿no? porque acá este otrópido va a provocar la inhibición de la secreción de múltiples hormonas y también de transmisores gastrina colestitocinina dulcavo hormona de crecimiento secretina polipeptido pancreático hormonas peptídicas circulantes peptido intestinal el caso activo sin hidrógeno vitamina etc o sea inhibe la secreción de múltiples hormonas entonces pueden algunas hormonas presentes en un determinado órgano pueden tener efectos contrarios inhibe la secreción gástrica y pancreática los líquidos y el bicarbonato disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal y la contracción de la vesícula vidial y disminuye el flujo sanguíneo por tal y también el esplano en cuanto a los usos terapéuticos del optiótido se utiliza en diarreas secretoras graves debidas por ejemplo a neoplasias o bueno a neoplasias precisamente de pancreas y gestivas secretoras de perdido intestinal vasoactivo se utiliza también en la quimioterapia del cáncer en diarrea de origen diabético también secundaria a vagotomía o síndrome de vaciamiento rápido otros usos tenemos en diarrea o infección por VIH en síndrome de soliger erizo en tratamiento de acromegal el optiótido es un coayuvante en la hemorragia por varices esofágica es más seguro que la vasopresina en este aspecto va a disminuir el flujo sanguíneo hepático la presión hepática y controla la hemorragia aún de pacientes con fístula pancreática también puede ser multilestepado en cuanto a las relaciones adversas a corto plazo puede presentarse náuseas vómitos meteorismo o sea balonamiento por gases dolor en el sitio de la administración a largo plazo ya deviene una cólicestitis aguda en algunos pacientes no necesariamente en todos disminuye la contractividad del biliar provoca alteraciones en la absorción de los lípidos puede conllevar a aparición de cálculos biliares más o menos en un 50% de los pacientes la cólicestitis aguda en algunos pacientes es rara otra situación que puede condicionar el uso a largo plazo es la esteatorrea aguda en algunos pacientes con con este deficiencia de vitaminas liposolubles alteraciones del metabolismo hidrocarbonado hipoglicemia leve o más frecuente hiperglicemia y naturalmente esto puede suceder porque hay dos hormonas en glucados en insulina que tienen infecciones contrarias y estos fármacos precisamente van a presentar alteraciones de estas sustancias otra reacción adversa a largo plazo puede ser la aparición de edema en miembros inferiores bradicabria sinusal mareos confusión cefalea y tratamiento prolongado se ha asociado con la presencia de un hijo tiroinista bien tenemos aquí otro fármaco que es el Rasset cadotril es más nuevo que se absorbe también por mi oral no atraviesa la barrera hematocefálica y se hidroliza a nivel plasmático dando lugar a un metabolito activo que se liga a las proteínas y se excreta por mi en cuanto al mecanismo de acción este fármaco ya tiene una actividad sobre sustancias que están presentes en el organismo y son las encefalinas que va a inhibir la actividad de las encefalinas que tienen un comportamiento semejante a la morfina reduce la hipersecreción intestinal de agua y de pulitos no van a afectar mucho la actividad intestinal o colónica escasos efectos adversos y es útil en diarrea asociada a cólera y lactantes niños y adultos siendo o está concibida en casos de diarrea enterogilas otro fármaco tenemos el subsalicilato del bismuto este fármaco se hidroliza a nivel del estómago a compuestos activos uno es el bismuto propiamente que tiene una capacidad de absorción y se elimina después por vía fecal y el salicilato que tiene una absorción rápida y completa con una posterior eliminación renal la acción antidiarréica antisecretora es importante el subsalicilato del bismuto y va a favorecer la absorción de líquidos y electronitos desde el bismuto el bismuto tiene también aparte una actividad bactericida y puede actuar secuestrando toxinas liberadas por enterobacterias en cambio el salicilato tiene una acción antiinflamatoria y naturalmente va a ser útil en algunas enfermedades pero no tiene acción contra las enterobacterias los fármacos antidiarréicos pueden utilizarse sin riesgo en pacientes con diarrea aguda leve o moderada en cualquiera de estas situaciones podía utilizarse sin riesgo uno de los fármacos o de los sustancias más que fármacos que podrían utilizarse son los quelantes de toxinas tenemos a la pectina y al caolín estos son también útiles en casos de diarrea aguda pero no deben utilizarse en diarrea cuando la diarrea es sanguinolenta cuando hay fiebre o hay otras manifestaciones sistémicas incluyendo el malestar esta diarrea puede ser más bien de origen infeccioso por lo tanto hay que tratarla como tal y además más bien puede agravarse este trastorno debe suspenderse en caso de diarrea que la diarrea se agrave a pesar del tratamiento bueno eso es lógico naturalmente o sea que las evacuaciones sean más frecuentes y mayores no hay el fármaco definitivamente no está haciendo no está dando resultados puede utilizarse también para controlar diarrea crónica causada por síndrome de colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal bien entonces simplemente para esta la otra clase vamos a ver el estrellimiento que es el efecto opuesto a la diarrea y que naturalmente vamos a tratarlo con agentes que son anti estrellamientos bien entonces aquí terminamos esta parte